Hola, aquí es Daniel Zambrano y a continuación vamos a responder otra pregunta muy rápido que se trata acerca de, bueno, esta persona me escribió, hago una exposición, estoy contando algo a mis amigos, etc. y de repente me interrumpen y eso me molesta y me preguntó, ¿qué hago? o sea, bueno, yo simplemente te quiero dar un par de ideas aquí para ver si una te gusta más si estás hablando en público es muy diferente a si estás hablando con amigos el primer caso, si estás hablando con amigos un amigo te interrumpe, estás contando algo y te molesta bueno, para mí no es tan trascendental en esta situación porque si te molesta que te interrumpa un amigo en una conversación es porque tú estás muy enfocado en ti, en lo que quieres transmitir y te aseguro, en mi caso, en mi experiencia personal que una buena relación con un amigo, una buena comunicación más que todo se basa en que tú escuches a la otra persona porque todas las personas sienten necesidad de comunicar entonces si te molesta mucho que te interrumpan en este caso simplemente es que te relajes un poco y escucha al otro, en este caso a los amigos escúchalo y deja que se desahogue y cuando lo escuches más vas a tener una mejor relación con esa persona porque vas a ser una persona, bueno, más considerada por así decirlo, ¿no? en el segundo caso es, bueno, es un poco más complicado si estás hablando en público, si estás dando una exposición y alguien te interrumpe eso sí es molesto y hay ciertas técnicas, las cuales te voy a dar dos que te recomiendo que solo le apliques si estás en un nivel, ya te sientes seguro hablando en público, etc. te recomiendo que lo apliques si no, deja que la otra persona hable bueno, las técnicas son las siguientes primero, pregúntale a la persona bueno, lo primero es que hagas participar a la otra persona incluso invítala a que se levante y pase al frente a exponer la exposición contigo en la mayoría de los casos, si la haces de la manera segura la persona se va a congelar del miedo y no va a hacer nada segundo, pregúntale algo a la exposición oye, si tú sabes o parece que sale mucho del tema dime, cuéntame acerca de esto, esto y esto ¿qué opinas? ¿cuál es tu opinión? en la mayoría de los casos no va a responder o sea, bueno, le va a dar pena esas interrupciones más que todo muestran bueno, de querer participar más, etc. entonces, retomamos al video bueno, para finalizar este video simplemente, si estás hablando con unos amigos permítete escuchar más a las otras personas si te interrumpen, bueno, respira un poco y escúchalos si estás en público y te interrumpen dos opciones le haces preguntas a la persona o lo pasas al frente le invitas a que te ayude la mayoría de los casos no lo van a hacer porque se requiere mucho coraje hacerlo y así lo vas a apaciguar un poco el ánimo de esa persona que te estén interrumpiendo finalmente te invito a hacer clic en una parte de esta pantalla para descargar tus audios gratuitos Hablar con Poder mi nombre es Daniel Zambrano recuerda dejarme un comment hasta luego